Y bueno, con esta puesta a punto, no se puede estar demasiado bien, ¿no? Hoy es una colección de desastres y tragedias impactante. En fin, Valentín, que tengas una buena tarde. Igualmente, buena jornada. Bien. Nosotros vamos a volcar nuestra batería debativa en otras áreas. Vamos a empezar con un hashtag. Porque de verdad, no sé a quién puede decirme algo al respecto, pero ¿a quién se le hubiera ocurrido que un hashtag seguido por Renunciá iba a poder superar en este periodo el instaladísimo de Renunciá Bonomi? Pues aparece como tendencia en Twitter un nuevo hashtag Renunciá con un nuevo protagonista, con el senador Pablo Mieres, a quien tenemos hoy con nosotros sentado por allí. Muchísimas gracias, de verdad, por acompañarnos. Claro que el primer hashtag hacía referencia a la titularidad de una cartera, a un ministro, y este segundo tiene que ver con un senador. Y en el contexto de una campaña electoral, no se le está pidiendo renuncia por una gestión cuando menos polémica, para muchos otros de exitosísimo fracaso, depende, ¿no? sino que en el caso del senador, tampoco me queda muy claro qué evoca. Si en realidad remite a, bueno, esta cuestión de si va a hacer campaña no debería estar en el Parlamento, porque esto es falto de ética o de transparencia, o si en realidad remite a un cobro de facturas, por lo que pueden haber sido estos últimos tiempos del Partido Independiente, la, bueno, el fracaso, si se quiere, el intento de construcción de la alternativa, el haberse alejado de una alternativa para convertirse más o acercarse más al bloque opositor fuera Frente Amplio. ¿Qué hay detrás de este hashtag renuncia a Mieres? Claramente hay un juego político, ¿no es cierto? No es que la ciudadanía esté planteando el tema, sino que hay una barra que es activa en las redes sociales, que arranca con eso para generar un hecho político, yo creo que sale el tiro por la culata, porque en el caso nuestro particularmente tenemos para exhibir una trayectoria en el Parlamento, yo diría, sin ningún tipo de problema, al contrario, bueno, vengo de ahí, estuve toda la mañana en sesión, votamos el proyecto de ley para asignarle a la Institución de Derechos Humanos la búsqueda de los desaparecidos, ayer estuve en comisión aprobando ese proyecto de ley, ayer en la tarde, ayer de mañana tuvimos sesión también, o sea, yo sigo trabajando porque es por eso que me eligieron hace 5 años y lo voy a hacer hasta el final del periodo, yo respeto a los que hayan pensado que tenían que tomar otra decisión, el que quiso renunciar, pero la verdad, yo siento... ¿Es para que renuncie esta campaña o es para desprestigiarlo entonces? Es para desprestigiarme, obviamente, el objetivo es generar un lío, a ver, yo no soy tonto, lo que pasa es que le sale el tiro por la culata porque entonces en las redes sociales lo que ha salido es una respuesta muy fuerte de la gente que dice, mira, Pablo Mieres trabaja, Pablo Mieres asista a las sesiones, presenta proyectos de ley, ha presentado, no sé, decenas de pedidos de informes, sigo yendo en plena campaña electoral, pero además todos estamos en campaña electoral, en el Senado, ¿quién no está en campaña electoral? ¿Quién no está tratando de renovar su banca o de lograr que su partido vote mejor en diputados? ¿Hay alguno que no está en campaña electoral? O sea, esto es simplemente una jugadita que busca generar un desprestigio que yo creo que no tiene ningún sentido, ¿no es verdad? A ver, ¿me permite saber qué opinan nuestros panelistas sobre esto? Pepe, ¿cómo lo ves tú? A mí me parece una chicana realmente en campaña electoral pedirle a un legislador que renuncie a hacer política sería casi como pedirle a un médico que deje de curar a alguien. No me parece para nada, el Parlamento es el principal órgano de repercusión política y quien está allí adentro está para hacer política, para legislar, por supuesto, pero también para hacer política. Por lo tanto, no me parece que deba ser así. Por otra parte, en el conocimiento del trabajo parlamentario está clarísimo que uno muchas veces se fija en los plenarios, pero el verdadero trabajo, la génesis de la tarea parlamentaria están las comisiones, donde nace el embrión de las futuras leyes y allí eso muchas veces no se ve. Y no lo digo por mieres, lo digo por muchísimos legisladores de todos los partidos políticos que trabajan y mucho en la tarea propia del legislador que es el trabajo en comisión. A mí me parece una chicana. Bien, bueno, ojo que la palabra comisión también tiene, al menos en el imaginario colectivo, otro significado. Bastante que se forme una comisión que uno asume que queda en un cajón, ¿no? No, las comisiones que están instaladas... Es donde se construyen las leyes, es donde se tratan las leyes. En las comisiones se trabaja, yo diría, el diseño de la norma, después se vota en el plenario. A ver, ¿alguien tiene una mirada distinta a la que tiene Pepe sobre el tema? Dice Pepe quienes están dentro, ¿no? El Parlamento, creo que no es justo el reproche con Mieres, arranco por allí. Pero creo también que la agenda de Mieres no es la agenda que se puede equiparar a la de otros candidatos, otros legisladores que han estado en candidatura. Hay algunos que no pisaron el Parlamento durante semanas, o que si lo hacían era a lo loco y que estaban allí instalados en sus despachos, más bien los comandos de campaña, no estaban abocados al trabajo parlamentario. Entonces me parece que tendríamos que tener alguna norma que haga que renuncien de forma más pareja y me parece que se tienen que abocar a la campaña. Realmente no es el caso de Mieres porque usted no hizo campaña, por ejemplo, para las internas. Pero hay senadores que ya de cara a las internas no estaban yendo al Parlamento. Esa es la realidad. Entonces, va por el lado de, bien, así como usted plantea, vivo de eso, mi sueldo vivo de eso. Bueno, entonces, para mí es a quien trabaja y no a quien no. Los periodistas recibimos la agenda de los candidatos. Era imposible que quien estaba hoy en Salto, mañana en País Andrú, estuviese en el Parlamento Nacional. No estaban trabajando. Entonces me parece que tenemos que ponernos de acuerdo y decir, bueno, quienes van a ser candidatos deben dejar sus bancas y que asuman los suplentes. Y esto no es, insisto, un reproche contra Mieres porque me parece que no se puede equiparar la agenda que ha tenido el Partido Independiente con la de otros legisladores. Lo más justo es, bueno, que existan normas al respecto y que quien no está en condiciones de trabajar, deje su banca. A ver qué opinan por acá. Ale, ¿cómo lo ves? Bien. En realidad son complementarios los dos aportes de los compañeros, me parece, más que contradictorios. Pues, primera y principal de las cosas, desde mi perspectiva, la soberanía está en la ciudadanía. Y será la ciudadanía que con su voto siempre, a la larga, dictamine si la conducta de tal o cual ha sido apropiada o no. Ese asunto que es el centro de toda esta fiesta democrática, yo creo que hay veces que la olvidamos, ¿verdad? En definitiva, el poder está en la gente y qué bueno que eso sea así. Dicho esto, que parece una obviedad, pero hay veces hay que llover sobre mojado porque parece que como que nos olvidamos. Hay cosas que son distintas y cada uno sabe cómo apreciarlas. Porque, a ver, yo creo que es razonable lo que dice Vero. Bueno, si vos tenés un candidato, vamos a hablar claro, el asunto se instaló muy mucho cuando había dos precandidatos en particular del partido... Ayúdenme si me estoy olvidando de alguien más. A Morín Valle podría aplicar también el asunto, ¿verdad? Que como precandidatos a la presidencia eran además integrantes de la Cámara Alta y que en el marco de intensas, como no puede ser de otra manera, y felizmente movidas de campaña electoral, hace que desatiendan un asunto de su trabajo. Y a mí me parece que está bien que la ciudadanía tenga una mirada vigilante hacia eso. Ya no estoy tan de acuerdo con que de alguna manera se genere la obligación de hacerlo. Porque en todo caso, la imagen, la mirada vigilante, desembocará este... Mira vos, muy buena campaña, poco laburo en el Senado. Me parece que este no lo voto. O al revés, mira vos, es tan bueno lo que propone en la campaña, que aunque descuida un poquito el Senado, igual aún así me merece confianza. Sobre eso no podemos felizmente gobernar. En este caso me parece que también aplica la idea de que, bueno, en realidad Pablo Mieres fue electo senador de la República y es allí que lo queremos. Recomiendo una investigación, que hubo un estudio a propósito de la tarea de los legisladores, relativamente reciente. A veces nosotros nos vamos mucho a la idea de si fueron mucho o poco. No creo que sea un elemento que no haya que tener en cuenta. También. Si no vas nunca. Sino también el trabajo, la productividad, una serie de condicionantes. Y recuerdo que justamente el senador ranqueaba bien. Muy bien. Entre otros también. Y por suerte de distintos partidos. Me parece que es un asunto que hay que saber discriminar, pero repito y reivindico la libertad de los ciudadanos para decidir qué es lo mejor. Ellos por sí solos sabrán si alguien merece o no su voto. Hay que esperar unos cuantos meses para que eso suceda, ¿no? Sí, sí. A veces años. Mientras tanto, no es válido que algunos se sientan indignados porque ven que el dinero con el que se pagan los salarios de los legisladores está siendo volcado. Destinado a la campaña. Exacto. Bueno, y sobre eso, a modo de apunte, porque los compañeros tienen que hablar. Me gustaría cada tanto reivindicar al político profesional. Siempre que se habla de esto del dinero, a mí no me gusta cuando no está montado en una necesaria mirada crítica que están haciendo nuestros representantes, sino cuando está montado en una mirada asistémica, peligrosamente asistémica a propósito del rol de la política y la importancia de la política. Paso, Soria, ¿cómo estás? Bien. A mí lo que me preocupa de este asunto, en realidad, es que no es que la ciudadanía está haciendo un ejercicio crítico, digamos, y vigilante de si nuestros gobernantes están asistiendo a la Cámara de Representantes, al rol donde fueron elegidos. Sino que, en realidad, es una actitud, en realidad, bastante patotera. Porque sabemos que quienes están utilizando este hashtag, como fue el caso anterior, con la calle Pau y con Beatriz inmediatamente, en realidad, o sea, es Twitter. Y Twitter es un microclima que está lleno de militantes de todos los partidos políticos y cada cual de nosotros hacemos el juego que tenemos que hacer en esa red social. Y esto es parte de eso también, es parte de la campaña. Entonces, yo realmente no veo que esto, que haya detrás una masa crítica, digamos, que se está representando y cuestionando exactamente cuál es el rol de nuestros representantes dentro del Parlamento y si lo están cumpliendo bien de esa manera. ¿Pasó a ser un elemento con influencia significativa en esta campaña? Es un microclima. ¿Es culpa de Twitter que se haya enchastrado? Porque es una campaña que viene con enchastre, ¿no? Es un microclima. Con fake news, con hashtag no sé cuánto. Digo, viene pesada. Es un microclima donde confluimos militantes y personas que estamos interiorizadas y metidas dentro de lo que es la militancia política. Uno no puede guiarse con un termómetro y decir, ah, bueno, en Twitter ahí está el hashtag, entonces la ciudadanía está planteando tal camino o cuál. Bien, ahora, también pregunto, ¿no será que, por más que uno pueda condenar o cuando menos marcar reparos en cómo se comporta Twitter, ¿no? Sí. Pero a ver, ¿no es cierto también que Twitter ve las grietas y entra por las grietas? ¿No debería legislarse sobre qué pasa con los legisladores en tiempo electoral? ¿No sería evitar estas situaciones? ¿Qué piensa, Mieres, sobre eso? Lo que yo pienso, no, yo creo que no. Es decir, me parece que cada legislador es grandecito y sabe si está cumpliendo o no con su deber y la ciudadanía, en todo caso, es la que define. Yo creo que establecer una ley que diga que los legisladores que quieren ser candidatos tienen que renunciar, me parece que no tiene sentido. ¿Para qué se presentan listas con suplentes y suplentes y suplentes? Es que justamente, entre otras cosas, la Constitución en el último año de la legislatura la hace culminar antes porque prevé que va a haber un tiempo más intenso en donde muchos de los legisladores van a estar más metidos en la campaña. Nosotros terminamos la legislatura el próximo domingo, el 15 de septiembre. No sé si se es precandidato de cara a las internas, porque hay algunos que hace meses que ya estaban... Bueno, quizás acá hay un problema que tiene que ver con la intensidad de las elecciones internas. Eso es verdad y que se ha ido transformando, esta vez particularmente, ha sido de una intensidad muy grande. No aplica a nosotros, que nosotros no teníamos interna y por lo tanto tuvimos una actividad mucho más suave. Pero de cualquier manera, yo creo que al final, yo reivindico el derecho de los representantes a decir bueno, yo estoy cumpliendo bien o mal mi función y cada cinco años la gente te dice lo hiciste bien, lo hiciste mal. Nosotros sentimos que lo hemos hecho muy bien, el Partido Independiente, ya no yo solo, sino la bancada. Tenemos indicadores muy fuertes en el sentido de una producción parlamentaria muy buena, no solo en asistencia, porque es verdad, a veces asistir no quiere decir nada. Y a veces asistir puede ser estar un ratito y salir. Claro, entonces el tema es la producción legislativa, la discusión de los proyectos de ley, el ser miembro informante, el llamar a sala a un ministro, el hacer pedidos de informes. Y esa es la tarea de un representante. Y también recorrer el país, ojo. Yo creo que eso es parte del rol del legislador. Sí, sí, una cosa es para el país, pero el tema es para hablar de otra cosa, solo como candidato. Yo he recorrido el país los cinco años, todos estos años me dediqué a salir a visitar a todo el país, porque soy montevideano y con más razón siento la obligación de visitar y de escuchar y de ver las otras realidades de los demás departamentos. Y eso es parte del rol, porque tú sos legislador, controlador del Poder Ejecutivo y de otros organismos del Estado y representante. Y las tres funciones hay que cumplirlas. Ahora estamos hablando de los que recorren el país como candidatos, subidos a los estrados, a los dos minutos están en otro lugar. Pero si se han planteado desde otro lugar, está el tema de, y es un poco lo que hay atrás de esta campaña de hashtag, está el tema de la transparencia, ¿no? Y velar por la utilización de los recursos públicos, que ha sido parte contundente de su propio discurso. Totalmente. ¿Usted no visualiza que desde ese lugar es entendible que se plantea, a ver señor, todo a la misma vez no se puede hacer? ¿No estará contradiciendo un poco su planteo? No, no, yo creo que se puede hacer. ¿Usted puede hacer todo? Bueno, yo lo estoy haciendo, de hecho. Yo siento que estoy cumpliendo. Estoy en campaña electoral y al mismo tiempo estoy yendo a mis obligaciones como legislador y opino, y hoy intervino en el Senado sobre el proyecto de ley que se estaba discutiendo y ayer estuvimos discutiendo los artículos de otro proyecto de ley. Tengo un proyecto de ley que estoy tratando de sacar en favor de los artistas, de extender los derechos de autor, de intérpretes y de productores a 70 años, que es lo que existe hoy en el mundo, en Europa y en casi toda América Latina, y en Uruguay es 50. Es un drama hoy que hay intérpretes que en la edad más avanzada de su vida empiezan a no cobrar su derecho. Bueno, y estoy tratando de sacarlo. Lamentablemente tenemos freno de algunos sectores del partido de gobierno que están impidiendo que esto salga en esta legislatura, pero lo que quiero decir es que yo estoy peleando por un proyecto de ley hasta el último minuto. Bien. ¿Cómo lo ves, Alfredo? Bueno, yo estoy harto de ver la política de la barra brava en las redes, de que surgen permanentemente el ataque para uno o para otro. Ahora le tocó a Pablo, ahora también está simultáneamente, ahora empezó el tema con la calle Popo, lo que dijo de alternancia de dictadura, que es lo que es este. Y ya van a ver que en cualquier momento es tendencia a Fernando Pereira en una reposera de vacaciones que también salió hoy. Entonces, ¿viste? La idea es la barra brava para un lado y para el otro apunta, entonces generan todo como si fuera... Lo dijo Pato, me parece que es un microclima. La mayoría de la gente no tiene la menor idea de estas cosas y... ¿Debieran abstenerse los políticos a hacer referencia a cuando son justamente criticados o condenados? Desde Twitter, por ejemplo, para así minimizar, ¿no? No, pero depende de qué cosa, ¿no? Pero me parece que esa tendencia de que hoy estamos en campaña de torero, entonces vale cualquier cosa, y entonces de un lado y el otro vamos a buscarle el pelo al huevo para justamente pegarlo ahí y marcarlo. Y creo que en definitiva no hace a la ciudadanía. Yo no creo que hoy la ciudadanía esté clamando por la renuncia de Pablo Mieres, lo cual yo podría renunciarla si no sacas esa ley que me parece pantosa que está proponiendo, pero está, eso es otro tema. ¿Cómo podés decir eso? Sí, me parece espantoso. Ah, bueno, lo debatimos otro día, pero no... Bueno, a ver, va. Tenemos que hacer la pausa, por favor, Graciano. Sí, hay muchas maneras de ver ese microclima que se decía aquí de Twitter, de las redes sociales, pero de Twitter en particular. Una forma de verlo es como ustedes lo han marcado, o sea, cómo esas rencillas, esos conflictos se desarrollan. Y la otra me parece a mí, y es la que me gustaría hacer el apunte mío, desde ese ángulo hacer el apunte mío, es como un muestrario, digamos, de las distintas campañas y de los énfasis que se ponen en las campañas. Y entonces, desde ese ángulo, digamos, tratando de interpretarlo como parte de una campaña, a mí me llama mucho la atención, porque más allá de si creemos en las encuestas o no creemos en las encuestas, más o menos la intención de voto hoy en las encuestas del Partido Independiente de la candidatura de Mieres es 1%, 1,5%. Era el enemigo al que había que dedicarle esfuerzo. Entonces, centrar a 52 días de las elecciones, centrar la campaña sobre Mieres, a mí me parece un gesto de profunda desesperación del partido de gobierno que está buscando, en un partido que tiene un 1, 1,5% de los votos, centrar todas las baterías. Es realmente, francamente, si alguien lo hubiera pensado, no lo hubiera hecho, porque demuestra una gran desesperación a 52 días de las elecciones. O temen que vayamos a crecer bastante. O puede ser. Hacemos la primera pausa mientras pensamos por dónde vas, y por cómo dice Mieres o cómo dice Graciano. Ya venimos, primera pausa.